saludos aquí estamos una vez más para otro desempaque en esta ocasión se trata del casco protector para bicicletas de carretera el laser bullet un casco aerodinámico que pues la presentación de laser ha sido premiada por cycling plus como el mejor empaque así viene como ya hay de costumbre tanto en el bullet como en el z1 internamente viene pues el casco con los repuestos ahí están los repuestos tanto de los air slides como también para los pads también las pegatinas del equipo loto saudal porque este casco es muy común en los equipos del loto saudal son web y el jumbo visma pero esta selección de colores es del loto saudal este casco viene con un peso de 330 gramos el sistema air slide que usted lo desliza hacia abajo para cerrarlo cuando necesita pues más aerodinámica y lo sube hacia arriba para cuando la cosa se ponga un poco más caliente pues pueda tener flujo más fresco debido a también a que tiene las respuestas esto pues tú lo puedes utilizar para ponerlo durante el invierno y así está totalmente sellada y un poquito más caliente para ese uso o la parte ya perforada con perforaciones tipo panal de abeja para el uso pues en verano tenemos la base de atrás el sistema atc de de fijación es uno de los cascos que tiene la fijación en la parte de atrás ya que le hice normalmente está poniéndola la fijación para darle tensión o aflojar en la parte superior del casco el sistema mips y también una parte trasera para la colocación de una luz este casco es construido en nylon y en policarbonato así que este es el laser bullet lo vamos a poner lo vamos a probar y ya lo hemos utilizado en los tiempos de frío así como también en los tiempos de calor y resulta ser un casco bastante fresco bastante liviano y es recomendable para que usted lo utilice en cualquier momento así que muchas gracias esta ha sido la presentación de laser bullet a través de la eca pro en su sesión de cycling nos vemos más adelante